La cosecha de agua es una actividad ancestral e importante para la seguridad hídrica y ha asegurado la actividad agrícola en zonas donde el agua escasea o donde ya se sienten los efectos del cambio climático. La cosecha de agua beneficia a la agricultura, a la ganadería, beneficia también a nuestro propio suelo. Todo esto de la cosecha de agua debe ir acompañado con el cuido al bosque y la acción de reforestar nuestro suelo. Ahora, bien, hay casos extraordinarios de cosecha de agua y hay una cantidad de productores, tanto ganaderos como agrícolas, que desarrollan la buena práctica ambiental de cosecha de agua. ¿Por qué? Porque ellos están convencidos que la cosecha de agua le deja un gran valor integrado a su producción y a su economía. Tenemos que en este momento trabajar en obras ingenieriles dentro de las fincas para cosechar el agua, infiltrar el agua a nuestro suelo, almacenar el agua que cae de la lluvia, cae del cielo, almacenarlo para poder desarrollar lo que se llama el buen manejo del ganado, el buen manejo de los riegos. Además, la cosecha de agua trae beneficios como, por ejemplo, una mejor conservación y recuperación ambiental. Es bueno que en el país reconozcamos, establezcamos, ¿verdad? Todo en la importancia que tiene la cosecha de agua. La cosecha de agua es una práctica que en muchos países la están efectuando y la están efectuando a nivel de Estado, ¿verdad? Dado la crisis que vivimos en el planeta por las afectaciones del cambio climático, ¿verdad? La variación del clima, el tema de las ondas tropicales, el tema que tenemos un niño neutro o una niña neutra, todo ese antecedente, todo ese escenario debe de interesarnos, pero debe de ser un interés de Estado el desarrollar la buena práctica ambiental de cosecha de agua. Noticias 12, Darlen Tellez